Amigas, amigos de Los Tiempos, bienvenidos nuevamente a una transmisión. En este momento nos encontramos con bellezas que engalanan el periódico de Los Tiempos. Y es que estamos en septiembre, mes de la primavera, mes de la alegría, mes del amor. Para ir en ese sentido, se vienen actividades importantes. En este momento nos encontramos con Gisela Ortega, presidenta de la Asociación Jazmín, que nos va a comentar un poquito más acerca de esta actividad que ya empieza este 27. Muy buenos días, amantes de las plantas. Estamos nuevamente aquí con la grata noticia de decirles que otra vez llegó la Feria de Plantas. Pero esta vez estamos ubicados en la zona del Batión, por donde está el Servicio Nacional de Caminos. Todos los que viven por ese sector ahora pueden venir a comprar sus bellas plantitas. Estaremos en la calle René Fernández y Mercedes Cabrera. Entonces los esperamos por el lugar, por la circunvalación y la calle Villazón. Los trufis que nos llevan son el 233, 212, la H, el 43. Entonces los esperamos a ustedes a compartir con nosotros la llegada de la primavera. Además de adquirir bellas plantitas, también van a poder llevarse artesanías como son los dragones en 3D, portamaceteros, variedad de trabajos en artesanías en barro cocido, macetitas pintadas para adornar el escritorio de su hogar. Así que estamos esperándolos a ustedes, que les encanta tener adornada su hogar, ¿no? Pero también por este lado, para que nos explique acerca de la variedad de flores y plantas con la que la población va a poder adquirir, va a poder encontrar, nos encontramos con Evelyn Rocavado, participante de esta feria. Doña Evelyn, muy buenos días, cliente frecuente de los tiempos. ¿Cómo está? Por favor, coméntenos más acerca de la variedad de plantitas y también para que la gente ya vaya diciendo cuál quiere comprarse. Ya, buenos días a todos y saludarles siempre a los tiempos por este espacio y agradecerles. Tenemos aquí variedad, vamos a tener en la feria variedad de plantas. Por ejemplo, aquí ya vemos una bromelia, es una exótica. Aquí esa bromelia vamos a tenerlas ahí en todas sus variedades. Como también tenemos aquí un helecho espárrago, ¿no? No van a faltar siempre lo que son las hojas de salón, las hojas que adornan el interior. Tenemos aquí también lo que es la palmera fénix. Y como ha empezado ya primavera, tenemos todo lo que son los ameriles en todas las variedades, porque en esta época es donde se lucen todos los que son ameriles. En este lado vamos a poder apreciar lo que es la begonia. Esta es la begonia, por ejemplo, alas de ángel por su forma. Y para aquellos que sean coleccionistas de todo lo que son las suculentas, vamos a tener aquí las agaboides. Aquí este, por ejemplo, por el rojito, es la agaboide romeo, ¿no? Y al lado está una echeverria hércules. Sus formas, sus tonalidades, es como les da la luz solar, ¿no? Aquí abajo también tenemos otro tipo de bromelia, ¿no? Este es otro tipo de bromelia, que muchos creen que su flor es el rojo, y no lo es sino lo que está ahí adentro, y son pequeñitas flores que salen entre blanco y lila. Lo rojo es lo que más atrae y es su hoja, ¿no? Y pareciera que es la flor. Después vamos a tener todo lo que son en cuanto herbáceas para todas plantas medicinales. Tenemos ahí, por ejemplo, la insulina, ¿no? Esa insulina es para aquellas personas que pueden consumir en mate, para las personas diabéticas. Vamos a tener también bordes de jardín, como son las guindas, las malas madres, los helechos, ¿no? Ahí vamos a tener, y no van a faltar todo lo que son los frutales. Para los que tenemos males de corazón, un matecito de toronjil también vamos a tener. Exactamente, todas las hierbitas habidas por haber para aquellos que buscan, para la cocina, medicinales, y también para aquellos que tienen mal de amores también, ¿no? Entonces, eso vamos a tenerlos en esta feria. Y no puede faltar para todos los que vienen a la feria, abonos, macetas, también portamaceteros. Y aquí la gama que tenemos, que es de la impresión 3D, que es un material amigable con el ambiente, como son los, el almidón de maíz, ¿no? Vamos a tener esa gama de dinosaurios, dragones, ahí tenemos al chimuelo, vamos a tener esos robotsitos pequeños como son los dummies, a voz de esponja no va a faltar para todas las amas de casa, y tenemos todo para ofrecerles en esta feria. A ver, pero por este lado, Doña Gisela, ¿desde qué precios la gente va a poder adquirir? Y también, Extracámara ya nos comentaba que siempre nosotros llegamos con el tema de los sorteos, que se vienen sorpresas. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos plantas desde los dos bolivianos para vender, y en cuanto a suculentas, plantas aromáticas, plantas para decorar los jardines exteriores, ¿no? Hay desde los dos bolivianos. Ahora, nosotros nos caracterizamos por hacer sorteo de plantitas, fomentando el amor a las plantas, el día domingo tiramos la casa por la ventana, es decir, que regalamos las plantitas a todos los clientes que han visitado la feria y han comprado, se les da un ticket, lo van reuniendo, algunas personas llegan a comprar hasta 20 plantitas, y ellas son las que tienen más probabilidades de ganar, por haber acumulado más rifas. Les regalamos hasta plantas frutales el día domingo. Se empieza desde las cuatro ya a juntar la gente, y cuatro y media empezamos ya el sorteo. Sí, ahí estamos esperándolos el día domingo, porque es la clausura. Y el día viernes empezamos también con una promoción. Vendemos las plantas por caja a los primeros clientes que llegan el día viernes, inaugurando la feria de plantas. Claro que sí, pero por favor, por este lado, cerremos esta entrevista nuevamente recalcando a la gente los días y el horario de apertura para que la gente se aproxime y compre todas esas plantitas. Vamos a estar inaugurando este viernes, sábado y domingo vamos a estar, empezamos desde las ocho de la mañana y cerramos entre las seis y media a siete menos cuarto, todos los que somos expositores. Por favor, invitemos a la población para que la gente se aproxime. Sí, les invitamos a todos los que viven por la zona de Pacata Baja, la Circunvalación Bation, que lo conocen. Entonces vamos a estar en la avenida René Fernández, casi llegando a la avenida Villazón. Entonces ahí les esperamos a todos nuestros caseritos y seguidores, también agradecer a los tiempos y desear que todos vengan a ver nuestras hermosas plantas que van a estar en oferta. Claro que sí, la invitación está totalmente hecha, 27, 28 y 29 los espera la Feria de la Primavera Flores y Plantas. Desde los dos bolivianos, si se vienen sorpresas, sorteos, ya lo han visto para todas las edades, para los más pequeñitos, juguetes en impresiones 3D, para las amas de casa, para que no se pierdan las esponjitas. La invitación está totalmente hecha, no se pueden perder. Lo repito nuevamente, 27, 28 y 29. Recuerden que esta información la han visto acá en los tiempos.